¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresas, soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos PJ Masks, el nuevo álbum de Editorial Panini y no estoy solo, está conmigo Luz. ¿Qué tal Juego Amigos? ¡Muchos besos! Y pues vamos a empezar. Y pues ya bueno, vamos a abrir Luz, que es muy fan de PJ Masks, pues el día de hoy le hablé. Y pues bueno, cada sobre vale nueve pesos y esta es una caja completa. Recuerden que lo más padre de Panini es que con solamente una caja prácticamente llenas todos tus álbumes. Te faltarán cinco, diez, veinte. Ya son muchos, a veces hay digamos hasta veinticinco si quieren, ¿no? Es muy raro. Sí, salvo que sea de algún mundial, en general todos los álbumes con una sola caja prácticamente lo llenas. Y lo que es bien padre de Panini es que tú puedes intercambiar con tus amigos o si no, llenas este checklist que está acá. Pide tus estampas faltantes al internet panini.com.mx, al correo clubmexico.com.mx, depositas el dinero y te llega directamente a tu casa las que te falten. Entonces, vamos a ver este álbum que acaba de salir de PJ Masks. Y ahorita que dijiste eso, hay una cosa que está increíble que luego haremos un programa especial porque está el checklist, la aplicación y directamente de ahí puedes hacer, pedirlas las que te falten. ¡Órale, qué padre! Por si no se veía, PJ Masks es esta serie de estos tres niños que por las noches, ya que están en pijama, se vuelven superhéroes. Ahí está, Catboy, Ululet y Gecko. Gecko es uno de los más padres. Es favorita a muchos de entre ellos de mi sobrino, que le encanta y se la pasa cante y cante, brinque y brinque. Es una caricatura diseñada para niños, tiene muchos valores, tiene el trabajo en equipo, tiene muchas, muchas moralejas que nos gusta. Y pues bueno, vamos a ver un poquito qué es, porque no lo habíamos abierto, estamos en primicia con ustedes. Y justamente aquí vienen cada personaje, viene quién es Connor y quién es Catboy, ¿no? O sea, personaje de día y de noche está hermosísimo. Connor es un chico muy astuto, aunque algo descuidado, adora ser el centro de atracción y no le gusta nada perder. Comparte con su animal favorito, el gato, el miedo a mojarse. Y como Catboy, es el poseedor de agilidad y velocidad felina. Sus saltos y piruetas le permiten desplazarse por las calles. Y los tejados en plena noche le gusta liderar las misiones, aunque nunca deja de lado a sus amigos Greg y Amaya. Sí, Amaya, aquí está justamente nuestra querida Olulet, que es muy bella y es toda dulzura. Y está padre porque aquí habla un poco de lo que es el personaje del niño y también de superhéroe. Así es, uh, Amaya es tan lista como impaciente, Amaya es una gran lectora y es muy fan de Flossy Flash. Su superhéroina de cómic favorita también es muy exigente y competitiva, e incluso con su gran amigo Connor. Y Urulet, Urulet es la pesadilla alada de los malísimos. Vuela por toda la ciudad y la localiza con facilidad gracias a sus finos sentidos de olor y de vista. Y cuando hay que poner orden y criterio entre PJ y Mask, ella suele ser la encargada. Y está muy, muy padre. Me gustó mucho esto, eh. Y aquí vienen de los tres, creo que nos faltó Gecko. Gecko debe estar a... no, aquí está, aquí está Gecko. Dice Greg es el más joven del grupo, divertido, amistoso y un poco torpe con las ritmas y le encantan los reptiles. Entonces, tiene uno de mascota. Greg posee un corazón enorme y por eso todos lo quieren. Sí, es super lindo, super tierno también él. Y es padre de que compensa la... ya siendo Gecko en la caricatura, pues como es el más chiquito y es el más débil, Gecko es el más poderoso. Así es, Mena. Aunque Gecko es muy poderoso, a veces duda de sus capacidades, pero por suerte, ahí están sus amigos Conor y Amaya para darle confianza y demostrar que es todo un héroe. Y bueno, aquí está Romeo. Justamente. Trae póster. Lo que quiero saber ahora... Oh, mira, se abre. Y justamente está el Gecko móvil, el gato móvil, el búho deslizador. PJ Mask, PJ Mask. Y In The Night, The Save The Day. Y están... bueno, aquí está Luna. No, bueno. Me encantan sus polillas. Ninja Nocturno. Y bueno, aquí está todo el álbum. Y bueno, Luz, vamos a empezar a abrir los sobres. Porque está padre. Creo que vienen varias aventuras, vienen cosas increíbles. Vamos a abrirlos, vamos a abrir estos. Porque me emociona algo que siempre tiene Panini. Que es que tiene ediciones o tarjetas especiales. Y eso es lo que quiero descubrir ahorita. Quiero saber qué es lo nuevo que nos traen tarjetas. Son escenas de la película. Aquí están las especiales. Y miren, si nos salió una especial. Bueno, estas son las redonditas que me gustan mucho. Y estas especiales que son metálicas. Son padrísimas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y Romeo. Gecko. Cuando se está convirtiendo en un LED. Todos los niños aquí. Me gustaron mucho las especiales que brillan. Pero quiero ver qué más trae. A ver cuál lo trae especial, ¿no? Sí. Porque es lo padre de Panini que tiene unas tampas increíbles. Y a veces da dos o tres especiales. Que creo que son estas. Es la calcomanía y la quebrilla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y cada sobre de estampas tiene un costo de nueve pesos. Nueve pesos. Está padre. Y es como el costo general. Mira, estas son de las que se recortan. Y esta es la de las que... Está padrísima para ponerla en tu cuarto, en tu recámara o en cualquier lugar. Está increíble. Ya sale la primera repetida. Mira, ya tenemos repetida. Bueno, esta la vamos a pegar en el estudio. Ya tenemos la número uno. Qué padres están. Yo seguiré abriendo estampitas. Bueno, sobres, viendo todas las estampitas. Para ver qué más tiene. Porque hay luego sorpresas que no te das cuenta hasta que ya llenas el álbum. Así es. Y bien lo dices. Cuando llenas el álbum dices, órale, mira. Y entonces se arman cosas bien, bien padres. Mira, tatán. Ninja. Qué bonitos. Y aquí ya tenemos a Bluette y a Catboy. Ya no más nos faltaría Gecko de esta edición. Dos más. Dos más. Y bueno, entonces este prácticamente es el álbum de PJ Masks que trae Panini. Ya está disponible en tiendas Sunborns y en lugares donde venden Panini, básicamente. Donde venden estampas. El álbum favorito, ahí lo van a encontrar. Y bien lo dijiste, hay algo que se ha puesto muy de moda. En muchísimos lugares ahora encuentras estampas de Panini, ya sea en los tianguis, en los mercados. Algunos supermercados, algunos superpequeñitos. De repente puedes encontrar las estampas de Panini. Y eso está increíble porque hay más opciones y más lugares donde las puedes encontrar. Y lo más bonito es que de repente si puedes conseguir una caja, pues ya. Dice cuánto vale la caja. ¿Cuántos trae? ¿Cincuenta sobres, no? Son cuatrocientos cincuenta valen la caja. Pues los cincuenta por los nueve y ya. Está padre. Y pues yo me quedaré jugando y pegando estampitas. Así es, pues vamos a seguir abriendo estampas de PJ Masks. Y este programa de Empaque Sorpresa se termina el día de hoy. Gracias Luz por estar conmigo en este programa. Gracias Bernardo por invitarme. Ya quiero pegar estampitas y jugar. Y muchas gracias Juan amigos por acompañarnos. Yo soy Luz. Soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en el próximo Empaque Sorpresa. Recuerden todos los jueves a las siete de la mañana estrena este programa. Y donde abrimos diferentes cosas que vienen ocultas. Nunca sabemos qué es lo que estará oculto. Como las estampas de Panini. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau. 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 Gracias.